El increíble mundo de Gombal 2002 presenta Hey papá, puedo meter nieve a la casa ¿Qué te pasa Gombal? ¿Para qué quieres hacer eso? Si puedes salir Ay, es que me da flojera salir estar poniendo la chamarra Es muy ridículo que hagas todo eso, así que más vale que no lo hagas Ah, espera, tengo que checar el pollo Ah, no quiero salir, no sé cómo hacerle Ya sé, mientras no se dé cuenta voy a meter la nieve Por fin ya nevando en la casa Ah, pero Gombal, ¿qué hiciste? Estoy congelándome, abgalo Ah, Gombal, ¿dejaste bien frío la casa? Ya es suficiente, estás castigado por 47, 38, 47, 38 días Ah, 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 ah